Hola a todos, Razor aquí con un nuevo video, espero que estén teniendo un excelente día y si no, pues alegrense porque en este video estaremos haciendo el unboxing del nuevo e increíblemente poderoso Samsung Galaxy S7 Tuve la oportunidad de obtenerlo bastante rápido para poder hacer el unboxing y review con ustedes De antemano, debo decir que mi experiencia hasta ahora con este teléfono ha sido maravillosa y no puedo esperar a compartirla con todos ustedes en un futuro review Pero por el momento, comencemos con el unboxing Lo primero que podemos notar en la parte de enfrente de la caja es la marca y nombre del producto En la parte superior la cantidad de gigabytes del teléfono Y justo al lado de eso tenemos el color, que en este caso sería Black Onix En la parte trasera tenemos los contenidos de la caja Pero prefiero no hablar de ellos ya que espoilería el resto del video Lo primero que podemos notar es el logo de Samsung Muy elegante en la parte frontal Y al abrirlo notamos que del lado derecho tenemos el dispositivo en sí Y del lado izquierdo un acabado bastante elegante y bonito en la caja Pusieron este azul tipo galáctico, por así decirlo, que se ve hermoso Y da un toque de elegancia a toda la experiencia de abrir este dispositivo Y déjenme decirles que desde que tomas el dispositivo en tus manos Sientes la calidad del material tan característico de la nueva generación de la familia S de Samsung Que se ha implementado desde el S6 Pero pongamos el celular al lado un momento y veamos que más viene en la caja Lo primero que salta a la vista es la herramienta que se utilizará para sacar el espacio para la sim card Y la tarjeta de memoria expandible Vienen con un diseño curioso y llamativo que hasta tiene una apertura por si quieres colgarlo en algún lado Siguiente, tenemos un montón de papeleo que nadie nunca lee Así que no creo que sea necesario hacer mucho énfasis en esto Después, tenemos algo que me llamó mucho la atención al principio Los audífonos Y es que por el hecho de venir en una caja claramente mucho más elegante a versiones anteriores Que ni siquiera venían en caja Al principio pensé que estábamos ante una nueva y mejorada versión de los audífonos de Samsung Pero resultó ser lo mismo en diferente paquete Pero muy buena presentación por parte de Samsung Están haciendo el unboxing muy muy elegante Lo siguiente es un pequeño aparatito que al principio ni siquiera sabía que era Y cuando lo supe, no creí en él Pero créanme que es mucho más útil de lo que parece Pues ya me ha salvado en una ocasión Es un adaptador para conectar un USB normal o cualquier otro dispositivo con cable USB a tu Galaxy S7 Y créanme que las posibilidades con esto son infinitas Después, tenemos nuestro típico adaptador a corriente Que nos servirá para conectarle el cable USB y conectarlo a corriente para cargar nuestro dispositivo Y como pueden ver, soporta carga rápida Y también tenemos el famoso e indispensable cable USB que es bastante corto pero al menos se ve bien Ahora es momento de hablar un poco sobre el Samsung Galaxy S7 en sí En los pocos minutos que estuve agarrando y acariciando esto, les puedo decir que la calidad es increíble El metal de los lados se siente muy bien en la mano y en conjunto con el cristal de atrás hacen que se vea hermoso este dispositivo Soy un fan de su diseño Y me arriesgaré a decir que fácilmente es uno de los dispositivos más bonitos y de mejor calidad de construcción que existen actualmente Compitiendo principalmente con el iPhone 6S Y no solo eso, la experiencia de tenerlo en tus manos es perfecta Ya que la parte trasera curveada ayuda a tener un agarre excelente y a evitar caídas Además que tiene detalles en negro para verse aún más elegante Y ya no tiene tanto bulto en el área de la cámara Bueno chicos, ha sido una experiencia de unboxing magnífica Espero que les haya gustado De ser así, regálenme un like por favor Y suscríbanse para ver el review del Galaxy S7 Donde veremos cada detalle del dispositivo a fondo Lo bueno, lo malo y si deberías comprarlo o no Me despido, nos vemos hasta la próxima Adiós